El propósito, parte 3. Martes, desde el cerro de la silla recibiendo el primer frente frío y ya viene la lluvia. Cuando una persona conoce su propósito, sabe quién es. Miren, lo he dicho varias veces, no te voy a hablar de religión. Algunos me responden con pasajes bíblicos y está bien. Es la visión de la persona, se respeta, se aplaude, se agradece también porque te comparte. Pero el punto importante aquí de todo esto es, yo estoy hablando con un tema que quiero que tú lo puedas entender. El propósito, parte primeramente tú como persona, ¿quién eres? ¿Qué tienes que saber sobre esta vida? ¿A qué has venido? El propósito, hay cursos que te pueden, tal vez enseñar, y lo digo así entre comillas, a entenderte quién eres. Pero hay algo que yo creo, el propósito nunca se debe cobrar, porque el propósito, la mejor manera de tú poder encontrar esa respuesta, es tú mismo respondiéndote esa pregunta, ¿quién eres? ¿A qué has venido? Una persona con propósito, a diferencia de una persona sin propósito, por ejemplo, una persona sin propósito, llámese religioso, filósofo, o lo que quieran, todo el mundo está así, miren, señalando, 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 señalando. Pero hay algo que se les olvida, como no saben quiénes son, o no conocen su propósito, ese señalamiento se les olvida extender, y hacer. Y hacer, y yo, y yo, y yo, una persona con propósito, siempre extiende el pulgar también a su vez, hacia su persona, que tiene que saber, tiene que saber que anda bien, que anda mal, cómo lo puede mejorar. Es parte del propósito, en que tú también tengas que aprender a mejorar. Bíblicamente, somos perfeccionables, a través de nuestro Señor Jesucristo, porque somos obra, parte de él, eso es cuando tú acercas a él, a tu salvador, o a tu caso personal, si tú lo quieres ver de una manera, o religiosa, pero si de una manera, de la que tú quieres estar penalizando, siempre haces la pregunta, ¿qué onda?, ¿cómo puedo mejorar?, conocete como persona, intima contigo mismo, date ese tiempo, esa oportunidad, para saber, si tienes ese propósito, conocete, encuéntrate. Lo he estado compartiendo, y lo seguiré compartiendo, esta es la parte número 3, ahora 4, 5, 6, pero eso es bien importante, porque, es la manera de poderles compartir a ustedes, algo que les va a ayudar demasiado, y sepan quiénes son ustedes. Dios me los bendiga, y a darle con todo.